Yo sé bien que andas diciendo que no me quieres que te fa de estar conmigo Yo bien lo sé pero escúchame un momento para decirte lo que siento la verdad no hay que ocultarla te lo voy a decir ya no siento nada de lo que antes yo sentía la verdad es que no te quiero ni me muero por tu amor ya no soy el mismo puedes irte con quien quieras porque amor es de tu clase no le pido ningún favor ya estoy convencido de tu amor fue falso si me echas en olvido para mi es mucho mejor tiempos que se fueron a mi ya se me olvidaron yo no te guardo rencor si enamores así soy no te guardo 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 no te guardo